... ...mañana y todos los días de nuestras vidas y los pasos que continúan con nuestra cuadrilla juvenil, con nuestros niños, que son el eje directo e ingreso de nuestra primera cuadrilla, a la cuadrilla de la tradición, a la cuadrilla de los hermanos nazarenos que tienen el honor de cargar al Señor de los Milagros y a su Santísima Madre, la Virgen de la Nube. Hermanos, con toda la fe vamos a recibir ahora al tercer sector. El tercer sector se va a encargar de llevar esos pasos dignos, inolvidables e históricos como corresponde. ¡Viva la primera cuadrilla! ¡Viva la primera cuadrilla! ¡Vamos a ver! ¡Viva la primera cuadrilla! ¡Viva la primera cuadrilla! Señor de los milagros, a ti venimos en procesión Tú vienes de voto, hay plural, tú venís en contra de que sí Señor de los milagros, a ti venimos en procesión Tú vienes de voto, hay plural, tú venís en contra de que sí Señor de los milagros, a ti venimos en procesión Ay, sí, ya, ya, tu mamá te va a pegar Ay, sí, ya, ya, a que diga la verdad Ay, sí, ya, ya, tu mamá te va a pegar Ay, sí, ya, ya, a que diga la verdad Tú vienes de voto, vienes de voto, vienes de voto, vienes de voto Ay, sí, ya, 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 ya Por eso es el ser que adora, primero que es de morena 8 y 3 y 3 y 4 y 4 y 4 y 4 Sobre Manteo, que es mi cesta, la Baja Ochozapa y yo gananá Sobre Manteo, que es mi cesta, la Baja Ochozapa y yo gananá Que yo he llorado, la Baja Ochozapa y yo gananá La Baja Ochozapa y yo gananá Gracias por ver el video